¿Se ve? A Mr. Bato y Mr... ¿Cómo serían las chavas, Mr. Batas? No, se oye raro. ¡Vamos a bailar buena cumbia! ¡Cumbia! ¡La cumbia de los chavos! 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 ¡Virgencita! ¡Virgencita Lupita! ¡Mira nuestras travesuras! ¡El corto! ¡Para el Pequi! ¡Valleta Chonquito! ¡Para el Santo Dios! ¡El Chino! ¡Maldito San Juan y San Cajeto! ¡Cumbia de los chavos! ¡Dame suerte! ¡Cumbia de los chavos! ¡Cumbia de los chavos! ¡Chuchito dice con la voz del César! ¡Llego Papito Pim! ¡Solido de exterminador y sencón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fantismo! ¡Cumbia de los chavos! Ya nos dijo, dice Don Ramón, la voz de la fusión La cumbia de los chavos, todos los malditos Dicen niños malditos, 30 plumores Él se presenta a la mejor organización Siempre con el Mr. Robot Y Pedro Gato, cáncer al cuello Capi, un instante al baño de seco continuo Para todos los antidiablos Con Evel, el chino Serric, el nomba, los antiguos, los hombres Mexicans y todas las banderas Mexicans, todos los mexicans son hideros Vamos a bailar bolitas Sane, pinojitos La banda de San Juanes Todos, todos los nacionales La banda, San Juanes, el cajete Poquitos, los ricos, las rucos, los doña Zona, el chino, el chino, el mamá Todas las banderas Vamos a bailar toda la noche Y también las banderas La cumbia de los chavos Los pequeños, los pequeños, los pequeños Los pequeños, los cerines Bueno, que llegó mi nariz Con Lina Chami Amor Tóxico Muñoz de los Dinos de Aposón La princesa, que leí Pues los treinta y uno, que tengo Los pequeños, los pequeños, los pequeños Todos los mexicanales Todos los mexicanales Con las manos en el aire Todos los mexicanales Con las manos en el aire Vanos para arriba Vanas bailando Chucho Barbosa A ti, Diablo Siempre hay yuki, yuki, yuki Va, el chono, el noval El chandy, y no pancino Chino Muñoz de los Dinos de Aposón Ya llegó La hermosa Gimery Muñoz de los Dinos de Aposón Dice por qué Somos corpondiéndonos Cerquen esos mileros Dice y loco Angelitos Máster E, A, E, A, E, A E, A, E, A Lomani, Viente Detenido El Moody Rocky Hugo Al vato que dice Aquí está La cumbia de los chavos Aquí está Cumbia, cumbia Sabruzo Dice lompita que salse en las alturas Miran todos los malditos Rocky Todos los papales del cajete Todas sus travesuras Cuatito Chucky Goku Guaxila Chinojito Ticking Gordo Coyeta Tata Niva y Cholo El Zampo que es próximo aniversario Con el Chuchito Mera No estamos muertos Andamos de barranca Chabacos del barrio Lo mejor banda Bajo El Chino El Cuervo El Cumbia El Mosco Ana Y Tanti 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 Uno, Dos, Tres Y Tanti Zanguares del cajete Y Tanti Y Tanti Y Tanti Y Tanti Y Tanti Y Tanti Galletas, Gordo Piqui, Changuito El Chino Las batas de cajete Lucky, 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 Lucky Vengo Dale pa' que baile La bateta con usted Dale pa' que baile La buena La buena Siempre la buena música Ahí va Ahí va Música Rob Lope Maquerito Máncer El Pisa El Gallo Para El Bello Oye Rob Lope Saluda a ver Al Budi Al Chato Al Cuny Al Zay Y se para El Gallo El Sonido El Barrio De San Miguel Rob Lope Ahí va Ahí va El sonido De las Estrellas El Chuponcito El Chuponcito Angelitos De la Noche Al Otra Mis Hermano Te ve La Muerita Jetti Quimper La Cundia Pera Te ve El famoso Niño De los Nido Y mis chicos Lanzas De Monson La Pequilla Para el Pongo Yo Donde Sus Van Fer La Niña Fantasma Todos los chicos Del Callejo La Organización Cdc La Pequillere Tira la Bella Y Manol Alan Leo A ti Diablos Forever El Sonido De las Estrellas Música Ya llegó el famoso Coca 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 Dale Pa' llevarle La Pateta Con el Tupo Coca 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 ¡Jale! 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 Todos mis cabales con las manos en el aire Todos mis cabales con las manos en el aire Palos arriba, pantalones de la mano Siempre te llaman, aportamos mi mano ¡Jale! ¡Chucha marmosa! ¡No manches, Chuchito! ¡Jale! 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 ¡Y sin locos no hay ninguno! ¡Ven el rinconcito! ¡Jale! Este vato debe Este vato debe ¡Ven el rinconcito! ¡Jale! ¡Jale! ¡Se va! ¡Sube el coche! ¡Le presenta el sonido más chingo de la noche! ¡Jale! ¡Todos los empanes de chino! ¡Para! ¡Tástanos changuitos para! ¡Juelletazito y pitufo, tucas! ¡Jagüénez y el trajetro! ¡Se van los chavos! ¡Se van los chavos! ¡Se van! Y todos los solteros con las manos arriba